Se arregló, pa' salir, pa' fumar, trajo huir, le llegué, me bajó, tiene sed, preguntó, un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí, ayer su ex la cagó y por eso ahora yo soy dueño de ese culo, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos, si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos, si te llamas otra vez, Tokio pa' ese cabrón, ay, ha, dile al bobo que te deje de molestar, yeah, que andas conmigo que ahora se la puede buscar, ay, como las agujas del rally no vamos a parar, shorty, dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de rap, babe, dile que ese cracho que no tiene break, fronteal en el caption que anda en L.A., y encima de mí mientras te tira el cel, ja, soy el dueño nuevo de ese culo, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos, si te te llamas otra vez, Tokio pa' ese cabrón, yeah, sabe enrolar pero que hoy no va a prender, se puso mucho más dura, ya no me te percocé, ¿cómo fue? que su novio la cambió por otra más, me cerraron la puerta pero yo entré por la de atrás, yeah, se arregló, pa' salir, pa' fumar, trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed, preguntó, un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí, ayer su ex la cagó y por eso ahora yo soy dueño de ese culo, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos, si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos, si te llamas otra vez, Tokio pa' ese cabrón, yeah. Gracias por ver el video, gracias por ver el video, por ver el video, Se arregló, pa' salir, pa' fumar, trajo huir Le llegué, me bajó, tiene sed, preguntó Un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí Ayer su ex la cagó y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Dile al bobo que te deje de molestar, que andas conmigo que ahora se la puede buscar Como las agujas del rally, no vamos a parar, shorty Dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de rap, babe Dile que ese cracho que no tiene break Frontearle en el caption que andas en LA Y encima de mí, mientras te tira el cell Soy el dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Saben rolar pero que hoy no va a prender Se puso mucho más dura y ya no me te percocé Como fue que su novio la cambió por otra más Le cerraron la puerta pero yo entré por la de atrás Se arregló pa' salir pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí Ayer su ex la cagó y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Se arregló, pa' salir, pa' fumar, trajo y le llegué Me bajó, tiene sed, preguntó Un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí Ayer su ex la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Dile al bobo que te deje de molestar Que anda conmigo, que ahora se la puede buscar Como las agujas del rally, no vamos a parar Y dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de rap Dile que ese cracho que no tiene break Fronteale en el cacho que anda en LA Y encima de mí, mientras te tira el cel Soy el dueño nuevo de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Saben rolar, pero que hoy no va a prender Se puso mucho más dura, ya no me te percocé ¿Cómo fue? Que su novio la cambió por otra más Me cerraron la puerta, pero yo entré por la de atrás Se arregló, pa' salir, pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó Tiene sed, preguntó Un Philly, Bacardi, me paró Y yo seguí ayer su ex, la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Se arregló, pa' salir, pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó Tiene sed, preguntó Un Philly, Bacardi, me paró Y yo seguí ayer su ex, la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Ey, ja, dile al bobo que te deje de molestar Yeah, que andas conmigo que ahora se la puede buscar Ey, como las agujas del rally no vamos a parar Chori, dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de rap Baby, dile que ese cracho que no tiene break Frontearle en el cacho que andas en LA Y encima de mí, mientras te tira el cel Soy el dueño nuevo de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Saben rolar pero que hoy no va a prender Se puso mucho más dura y ya no me te percocé Como fue que su novio la cambió por otra más Me cerraron la puerta pero yo entré por la de atrás Se arregló pa' salir, pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó, un Philly, Bacardi Me paró y yo seguí ayer su ex La cagó y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Se arregló pa' salir, pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó, un Philly, Bacardi Me paró y yo seguí ayer su ex La cagó y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Ey, ja, dile al bobo que te deje de molestar Yeah, que andas conmigo que ahora se la puede buscar Ey, como las agujas del rally no vamos a parar Chori, dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de rap Baby, dile que ese cracho que no tiene break Fronteale en el cacho que andas en LA Y encima de mí mientras te tira el cel Soy el dueño nuevo de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Saben rolar pero que hoy no va a prender Se puso mucho más dura y ya no me te percocé ¿Cómo fue que su novio la cambió por otra más? Me cerraron la puerta pero yo entré por la de atrás Se arregló, va a salir, va a fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó, un Philly, Bacardi, me paró Y yo seguí, ayer su ex la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Se arregló, va a salir, va a fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó, un Philly, Bacardi, me paró Yo seguí, ayer su ex la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Ey, ja, dile al bobo que te deje de molestar Yeah, que anda conmigo que ahora se la puede buscar Ey, como las agujas del rally, no vamos a parar Chori, dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de Raff, babe Dile que ese cracho que no tiene break Frontial en el caption que anda en LA Y encima de mí, mientras te tira el cell Soy el dueño nuevo de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Saben rolar, pero que hoy no va a prender Se puso mucho más dura, ya no me te percocé ¿Cómo fue que su novio la cambió por otra más? Me cerraron la puerta, pero yo entré por la de atrás Se arregló pa' salir, pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó Tiene sed, preguntó Un Philly, Bacardi, me paró Y yo seguí ayer su ex, la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Y yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Se arregló pa' salir, pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó Tiene sed, preguntó Un Philly, Bacardi, me paró Y yo seguí ayer su ex, la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Ey, ja, dile al bobo que te deje de molestar Yeah, que andas conmigo que ahora se la puede buscar Ey, como las agujas del rally, no vamos a parar Chori, dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de Raff, babe Dile que ese cracho que no tiene break Frontial en el caption que andas en LA Y encima de mí, mientras te tira el cell Soy el dueño nuevo de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Saben rolar, pero que hoy no va a prender Se puso mucho más dura, ya no me te percocé ¿Cómo fue que su novio la cambió por otra más? Me cerraron la puerta, pero yo entré por la de atrás Se arregló pa' salir pa' fumar Trajo weed, le llegué Me bajó, tiene sed Preguntó un Philly, Bacardi Me paró y yo seguí ayer su ex La cagó y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón ¿Qué es la próxima vez? Justi que ya te salga Toda pentara Me Bye Loandal Se arregló, pa' salir, pa' fumar, trajo huir Le llegué, me bajó, tiene sed, preguntó Un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí Ayer su ex la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Ey, ja, dile al bobo que te deje de molestar Yeah, que andas conmigo que ahora se la puede buscar Ey, como las agujas del rally no vamos a parar Chori, dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de rap Baby, dile que ese cracho que no tiene break Fronteale en el cacho aunque andas en LA Y encima de mí mientras te tira el cel Soy el dueño nuevo de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Saben rolar pero que hoy no va a prender Se puso mucho más dura y ya no me te percocé Como fue que su novio la cambió por otra más Me cerraron la puerta pero yo entré por la de atrás Se arregló pa' salir pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó un Philly, Bacardi, me paró Y yo seguí ayer su ex, la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Se arregló pa' salir pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó un Philly, Bacardi, me paró Y yo seguí ayer su ex, la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Ey, ja, dile al bobo que te deje de molestar Yeah, que andas conmigo que ahora se la puede buscar Ey, como las agujas del rally no vamos a parar Chori, dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de rap Baby, dile que ese cracho que no tiene break Fronteale en el cacho que andas en L.A. Encima de mí mientras te tira el cell Soy el dueño nuevo de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Saben rolar, pero que hoy no va a prender Se puso mucho más dura, ya no me te percocé ¿Cómo fue? Que su novio la cambió por otra más Me cerraron la puerta, pero yo entré por la de atrás Se arregló, pa' salir, pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó, un Philly, Bacardi, me paró Y yo seguí, ayer su ex la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Y nada, aquí le doy que a ti Se arregló, pa' salir, pa' fumar, trajo huir, le llegué, me bajó, tiene sed, pregunto, un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí, ayer su ex la cagó y por eso ahora yo soy dueño de ese culo, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz, si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz, si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón, ey, ja, dile al bobo que te deje de molestar, yeah, que andas conmigo que ahora se la puede buscar, ey, como las agujas del rally no vamos a parar, shorty, dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de raf, babe, dile que ese cracho que no tiene break, fronteal en el cabrón que andas en LA, encima de mí mientras te tira el cel, ja, soy el dueño nuevo de ese culo, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz, si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz, si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón, ya, saben rolar pero que hoy no va a prender, se puso mucho más dura, ya no me te percocé, como fue que su novio la cambió por otra más, me cerraron la puerta, pero yo entré por la de atrás, yeah, se arregló, pa' salir, pa' fumar, trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed, pregunto, un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí, ayer su ex la cagó, y por eso ahora yo soy dueño de ese culo, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz, si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz, si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Se arregló, pa' salir, pa' fumar, trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed, pregunto, un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí, ayer su ex la cagó, y por eso ahora yo soy dueño de ese culo, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz, si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz, si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Dile al bobo que te deje de molestar, que andas conmigo que ahora se la puedes buscar, como las agujas del rally no vamos a parar, y dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de rap, baby, dile que ese cracho que no tiene break, fronteal en el captcha aunque andas en LA, y encima en mí mientras te tira el cel, soy el dueño nuevo de ese culo, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz, si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz, si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo, como tú, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz, si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón, sabe enrolar pero que hoy no va a prender, se puso mucho más dura, ya no me te percocé, como fue que su novio la cambió por otra más, me cerraron la puerta pero yo entré por la de atrás, se arregló, pa' salir, pa' fumar, trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed, preguntó, un Philly, Bacardi, me paró, yo seguí, ayer su ex, la cagó, y por eso ahora yo soy dueño de ese culo, como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz, si te llamas otra vez, tú, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz, si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón, ah 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 Se arregló pa' salir pa' fumar Trajo y le llegué, me bajó, tiene sed Pregunto, un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí Ayer su ex la cagó y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cagón Dile al bobo que te deje de molestar Que andas conmigo que ahora se la puede buscar Como las agujas del rally no vamos a parar Chori, dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de Raff, babe Dile que ese cracho que no tiene break Frontearle en el cacho aunque andas en LA Y encima de mí mientras te tira el cell Soy el dueño nuevo de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Saben rolar pero que hoy no va a prender Se puso mucho más dura y ya no me te percosé Como fue que su novio la cambió por otra más Me cerraron la puerta pero yo entré por la de atrás Se arregló pa' salir pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí Ayer su ex la cagó y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Necesitó en la ciudad de Miami Se arregló, pa' salir, pa' fumar, trajo huir Le llegué, me bajó, tiene sed, preguntó Un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí Ayer su ex la cagó y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Dile al bobo que te deje de molestar Que andas conmigo, que ahora se la puede buscar Como las agujas del rally, no vamos a parar Chori, dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de raf Baby, dile que ese cracho que no tiene break Fronteale en el cacho que andas en LA Y encima de mí, mientras te tira el cell Soy el dueño nuevo de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Saben rolar, pero que hoy no va a prender Se puso mucho más dura, ya no me te percocé ¿Cómo fue? Que su novio la cambió por otra más Me cerraron la puerta, pero yo entré por la de atrás Se arregló, va a salir, va a fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó, un Philly, Bacardi Me paró y yo seguí, ayer su ex la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Se arregló, va a salir, va a fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó, un Philly, Bacardi Me paró y yo seguí, ayer su ex la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Ey, ja, dile al bobo que te deje de molestar Yeah, que andas conmigo que ahora se la puede buscar Ey, como las agujas del rally no vamos a parar Chori, dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de rap Baby, dile que ese cracho que no tiene break Fronteale en el caption que andas en LA Y encima de mí, mientras te tira el cell, ja Soy el dueño nuevo de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Saben rolar, pero que hoy no va a prender Se puso mucho más dura, ya no me te percocé ¿Cómo fue que su novio la cambió por otra más? Me cerraron la puerta, pero yo entré por la de atrás Se arregló pa' salir, pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí Ayer su ex la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Se arregló pa' salir, pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí Ayer su ex la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Dile al bobo que te deje de molestar Que andas conmigo, que ahora se la puede buscar Como las agujas del rally, no vamos a parar Dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de raf, babe Dile que ese cracho que no tiene break Frontearle en el capchón que anda en LA Y encima de mí, mientras te tira el cell Soy el dueño nuevo de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Saben rolar, pero que hoy no va a prender Se puso mucho más dura, ya no me te percocé ¿Cómo fue? Que su novio la cambió por otra más Le cerraron la puerta, pero yo entré por la de atrás Se arregló pa' salir, pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó, un Philly, Bacardi Me paró y yo seguí, ayer su ex la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta elómico Se arregló, pa' salir, pa' fumar, trajo huir Le llegué, me bajó, tiene sed, preguntó Un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí Ayer su ex la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Ey, ja, dile al bobo que te deje de molestar Yeah, que andas conmigo que ahora se la puede buscar Ey, como las agujas del rally no vamos a parar Chori, dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de rap Baby, dile que ese cracho que no tiene break Fronteale en el cacho aunque andas en LA Y encima de mí mientras te tira el cel Soy el dueño nuevo de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Saben rolar pero que hoy no va a prender Se puso mucho más dura y ya no me te percocé Como fue que su novio la cambió por otra más Me cerraron la puerta pero yo entré por la de atrás Se arregló pa' salir pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó un Philly Bacardi Me paró y yo seguí ayer su ex La cagó y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Se arregló pa' salir pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó un Philly Bacardi Me paró y yo seguí ayer su ex La cagó y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Ey, ja, dile al bobo que te deje de molestar Yeah, que andas conmigo que ahora se la puede buscar Ey, como las agujas del rally no vamos a parar Chori, dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de rap Baby, dile que ese cracho que no tiene break Frontearle en el cacho que andas en LA Y encima de mí, mientras te tira el cel Soy el dueño nuevo de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Saben rolar, pero que hoy no va a prender Se puso mucho más dura, ya no me te percocé ¿Cómo fue que su novio la cambió por otra más? Me cerraron la puerta, pero yo entré por la de atrás Se arregló, pa' salir, pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó, un Philly, Bacardi, me paró Y yo seguí ayer su ex, la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Se arregló, pa' salir, pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó, un Philly, Bacardi, me paró Yo seguí ayer su ex, la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Ey, ha, dile al bobo que te deje de molestar Yeah, que andas conmigo que ahora se la puede buscar Ey, como las agujas del rally, no vamos a parar Chori, dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de rap Baby, dile que ese cracho que no tiene break Frontial en el cacho que andas en LA Y encima de mí, mientras te tira el cel Soy el dueño nuevo de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Saben rolar, pero que hoy no va a prender Se puso mucho más dura, ya no me te percocé Cómo fue que su novio la cambió por otra más Me cerraron la puerta, pero yo entré por la de atrás Se arregló pa' salir pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó un Philly, Bacardi me paró y yo seguí Ayer su ex la cagó y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Se arregló pa' salir pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó un Philly, Bacardi me paró y yo seguí Ayer su ex la cagó y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Ey, ja, dile al bobo que te deje de molestar Yeah, que andas conmigo que ahora se la puede buscar Ey, como las agujas del rally no vamos a parar Chori, dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de raf Baby, dile que ese cracho que no tiene break Fronteale en el caption que andas en L.A. Y encima de mí, mientras te tira el cel Soy el dueño nuevo de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Saben rolar, pero que hoy no va a prender Se puso mucho más dura, ya no me te percocé ¿Cómo fue que su novio la cambió por otra más? Le cerraron la puerta, pero yo entré por la de atrás Se arregló, pa' salir, pa' fumar Trajo weed, le llegué, me bajó, tiene sed Preguntó, un Philly, Bacardi Me paró y yo seguí, ayer su ex la cagó Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo Como tú, yo no he visto dos Yo te gusto a ti, Miami, me gustan vos Si te llamas otra vez, talk you pa' ese cabrón Y ya, 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 Gracias por ver el video.